¡Gracias por ver el video! ¿Y el canal 7? ¿Y el canal 9? ¿Y el canal 10? Bueno, es por los niños. Bueno, ya está greñudo. Bueno, era una circunia genuina. Querido Rubo Dufo fue adoptado. Solo di esa palabra. Lleve su maleta al vehículo de la familia adoptiva. Solo di esa palabra. ¡Dila! ¡Dila! ¿Qué espera? Ya lo oí. ¡Siento lástima por todos los que se hayan perdido este juego tan monumentalmente espectacular! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!